Tenemos dos tradiciones que se han seguido conservando, una de ellas es la del 4 de octubre, donde bueno, de manera semanal se están realizando peregrinaciones, peregrinaciones donde por las mañanas las comunidades hacen un recorrido con el patrono de esta cabecera municipal hacia su templo. Por las tardes se realizan también peregrinaciones, pero ya con organizaciones aquí de la cabecera, participan transportistas, profesionistas, el día 3, que sería la última procesión, le corresponde a los trabajadores del ayuntamiento y ya es la forma en que se realiza, digamos, que es una tradición ya de Angamacutiro. Y otra de las tradiciones que tiene aún el pueblo de Angamacutiro es en torno a los festejos de la Virgen de Guadalupe. En esta se hacen procesiones por cada una de las calles, las gentes se organizan de esa calle, hacen un altar y por la tarde se reza un rosario rumbo al santuario. El día 11 se hace una peregrinación a un lugar conocido como Tierritas Blancas, donde las mujeres principalmente se visten de huares y se vienen bailando, es un kilómetro y medio aproximadamente, hacia el santuario. Y una tercera tradición que, bueno, todas están en torno a la parte religiosa, es la de Semana Santa, donde, bueno, ya hay una tradición ya de 30 años de la realización de un viacrucis viviente. Y por la tarde, bueno, la procesión del silencio que lleva alrededor de cuatro años, que ya se hace algo similar a lo que es la ciudad de Morelia. En lo que respecta a los monumentos, ¿qué tienen aquí ustedes históricos? Bueno, en Gamacutiro cuenta con algunos monumentos, tenemos catalogados por el INA 72 monumentos en toda la cabecera municipal, pero los que, bueno, cabe resaltar aquí son, por la parte religiosa, se tiene el templo de San Francisco de Asís, que data del siglo XVI, tenemos el Santuario de Guadalupe, que data del siglo XVIII, tenemos la Capilla de Indios, que bueno, ya con diversas reconstrucciones, pero tiene una datación del siglo XIX, su última modificación. Tenemos lo que son las ruinas del viejo hospital, que fue fundado por Don Vasco de Quiroga, tenemos monumentos del orden civil, tenemos casonas importantes, como es el antiguo Hotel Vaca, que está a unos pasos aquí del centro, el Palacio del Ayuntamiento, que bueno, también tiene parte de su historia, así como los cuatro portales que… perdón, los tres portales, bueno, son cuatro, cuatro portales que enmarcan aquí la plaza de en Gamacupiro. En lo que es la plaza, vemos la estructura, ¿desde qué año ya se tiene esta estructura, que tiene lo que son los pilastrones en el centro del kiosco? Bueno, tenemos antecedentes así, formales, a partir del siglo XIX, ya con los nombres que llevan actualmente, se tienen estos datos. Estaba en proyecto construirse un quinto portal, que bueno, nuestra plaza está rodeado aparentemente por tres portales, pero son cuatro, es lo que podemos decir. Muchas gracias, reporté para usted lo que mañana será historia.